Música Seguimos en Estación Claudio Molina, seguimos en Genética Black Label, como decimos, un emprendimiento que nació hace aproximadamente 10 años, con amplio desarrollo, fijándose en conceptos claves, la aplicación del conocimiento y sobre todo con información, con datos confiables, tienen su venta anual y nos siguen hablando de ella. Donde más nos enfocamos es básicamente en la información de esos padres de toros probados, con datos, donde buscamos los programas maternales, crecimiento, ganancia de peso, eficiencia de conversión, como fundamentales para nuestro programa. Y para eso cuentan con aliados, con socios, con técnicos y especialistas. ¿Quiénes son? Sí, bueno, dentro de nuestro equipo de trabajo estamos muy aliados, por eso estamos haciendo hoy la jornada juntos, con la gente de Genética de ABS y con la gente de Soetis, que también el programa de toros vivos que tenemos adelante con embriones extraídos de Estados Unidos, embriones angus americanos. Junto con ellos hacemos la parte genómica. La genómica y esa información que ustedes vuelcan, por supuesto, llega a otros productores, lo comparten, nos hablabas ahora concretamente de una primera venta. ¿En qué consistirá? Bueno, nosotros todos los años, durante se fue desarrollando este programa de mejoramiento, siempre fuimos haciendo ventas de reproductores, de vientres preñados. Este año los lanzamos con hacer un remate propio, en este remate de entre 500 y 600 vientres preñados, vamos a mostrar un poquito nuestro trabajo. Y también vamos a vender algo de animales de invernada. Desde hace 20 años que estoy con Colombo y Magliano. Una experiencia de vida casi, ¿no? Sí, 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 una experiencia de vida, una amistad con la firma, muy contento de estar con ellos, es un honor estar con ellos para mí. Y un desafío que ustedes asumen, este nuevo remate, esta prueba de gran genética que se ofrece el 17 de mayo. Exactamente, el 17 de mayo. Bueno, muy agradecido con Pedro que nos eligió, a mí y a la firma, por habernos confiado el remate este. Y sí, es un desafío nuevo, una cosa más y bueno, seguiremos en ello. ABS es una empresa fundada en 1941, así que en los anales de la inseminación artificial, una empresa pionera en Estados Unidos, con gran desarrollo a nivel global, su nombre lo indica, pero estamos presentes en 70 países. Con una fuerte presencia en América del Sur. Tenemos filial en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, también con un centro de producción de semen, y hace dos años en Colombia. Es una política estratégica que ha tomado la compañía, de sentar un fuerte precedente en América del Sur, obviamente compartiendo las expectativas que tiene la región, en lo que hace la producción de carne y de leche. Y bueno, la compañía quiere ser parte de ese desarrollo, y es por eso que está fuerte con la presencia de filiales aquí. El 17 de mayo, ¿con qué se va a encontrar el productor que venga aquí? A Claudio Molina, a Black Label, ¿qué información va a recibir? Bueno, primero que va a ser un remate muy novedoso, ya que va a ser el primer remate en Argentina, que los vientres que se van a comercializar van a tener información genómica. Esto es relevante, ya que es la primera vez que va a ocurrir en Argentina, y el comprador no solamente va a poder seleccionar sus animales por fenotipo, sino por una información que es la que provee la tecnología genómica de 18 características productivas. Estas características vienen en un panel, que es el panel que la compañía está comercializando en Argentina, con el nombre de I-50K Global Angus o HD-50K Global Angus. Carly, ¿un compromiso, un desafío? Sí, una gran responsabilidad, y siempre el primer remate, tenemos una carga de responsabilidad, de miedos, y sobre todo lo interesante que vimos acá es esta genética Black Label, que aporta datos genéticos, datos que no estamos muy acostumbrados acá en Argentina, que es una gente, creo que acá están innovando en todo este tipo de cruzamiento de informaciones para lograr una producción más eficiente o seleccionar los rodeos de vientres de acuerdo a los fenotipos de los animales, así que la verdad que es muy importante, y sobre todo lo que comentaba recién, para nosotros es muy importante que no es común ver en cabañas que integren tanto la parte de cabaña como la parte de producción, porque esta gente de Black Label lo que hace es, tiene la cabaña, después engorda el animal y lo termina faenando, y ellos tienen reparto de carne y producen, la idea es producir una carne premium, entonces la verdad que es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a, rematamos en la cabaña y después no se sigue la evolución, esta gente hace todo y es importante ver el resultado de lo que se dice acá en la cabaña con respecto a las características de los animales, que después se ve reflejado y tenemos toda la línea completa y probada, es muy interesante los datos que aportan y bueno, la verdad que es algo nuevo para nosotros. Hablamos un poquito del futuro ganadero y la verdad que es un gusto venir siempre a estas jornadas y participar y ver el entusiasmo que existe. Gran parte de mi presentación lo que fue discutiendo es, tenemos una gran expectativa sobre la ganadería, sobre cómo viene creciendo y el futuro aparentemente promisorio que tiene el negocio, y un poco lo que intenté transmitir es hacernos esa pregunta de si esta vez va a ser diferente o va a ser igual a los últimos 60 años que en líneas generales y lamentablemente los indicadores ganaderos nacionales no los hemos cambiado. Entonces, un poco llevada la reflexión porque claramente nadie trae la bola de cristal para decir si esta vez va a ser realmente diferente o no. Más allá de la bola de cristal, más allá de los pitonizos y pitonizas, ¿cómo viene la ganadería? ¿Cómo la ves vos? Mirá, yo creo que la ganadería viene bien. Nosotros justamente hace un par de semanas salió los resultados de una encuesta del movimiento CREA que hacemos a todo el movimiento y a los técnicos y lo que percibimos es que hay muy buenas expectativas sobre cómo va a ser el resultado del negocio ganadero en el próximo año. En líneas generales, gran parte del movimiento está previendo aumentar sus stocks, está previendo aumentar sus recrías, previendo animales un poco más pesados, etc. Y esto, pensando cómo vamos a mejorar. Ahora, cuando ayer justamente salieron los datos oficiales sobre el crecimiento del stock nacional y han sido un poco más chicos o un poco más bajos que lo que pensábamos, apenas 700.000 cabezas más y prácticamente no hubo más terneros que lo que habíamos imaginado, que estamos imaginando 300.000 terneros más, apenas 20.000 terneros más aparecieron este año. De todas maneras, creo que esto ha sido una pequeña pausa por cuestiones climáticas que se complicó el año pasado, pero me parece que la ganadería igualmente viene con una trayectoria de crecimiento importante. Estamos alcanzando hoy el promedio de stock histórico en términos de vacas, incluso en términos de stock total de los últimos 30, 40 años. Aquí se produce Angus, Angus de calidad, con una matriz que llegó de Estados Unidos y se desarrolló en el tiempo, en un emprendimiento en el que participan empresas de primer nivel, tal el caso de Soetis, ABS. Colaboradores, profesionales, junto con Pedro Gatti, llevan adelante esta tarea sistemática. Ahora preparan su venta, son 4.000 animales de respaldo y unos 1.000 que se ofrecerán el 17 de mayo. ¡Gracias!